¡Suscríbete al canal! 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 Ya casi lo logra mucho. Ese video culero, todos cagados de risa, todo el episodio. Ahí voy, ahí voy. Este pendejo, ¿qué hiciste? Este nuestro fue un close-up. Ay, Dios mío. No. Ok, una vez más. Sí se puede, sí se puede. Yo ya lo logré. Yo ya lo logré, ese papá. Yo ya lo logré, ese papá. Yo ya lo logré, ese papá. ¿Por qué Sonic es sureño? Hell, you gotta go fast, motherfucker. ¿Quién era ese? ¿Quién era el azul? Yo no. No, sé qué borrar eso, güey. Este es un gringo no ve. Y mucho canal mexicano está diciendo a los negros que se vayan a la verga. Canal comienza por pelea contra Estados Unidos. Ahí está, yo sí puedo. Ahí está. Me mataron, me mataron, culeros, me mataron. No, mami. Sí, se murió. Se matan, culeros. Yo sí lo había logrado, culeros. Y ya tú se matas porque ya no me matas. Ya valió verga, ¿no? Estoy solo, pues me mató. Sí, se murió. Todo triste. No se vale. Ah, puta madre. Ah, pensé que estaba vivo. Tapu coco. Tapu coco. Ah, chupadre. Me está chupado. Chupado. Mira, el puto me empujó y se murió por puto. ¿Quién me empujó? Me empujaste, Tommy. Muy chinga, tupito. Ay. Chinga, tupito, pendeja. No mames, ya hay que jugar de uno otra vez. Es que este se ve bueno como para uno, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ya, a ver, ya. Después de este ya, a la verga. Yo quería jugar uno que fuera... Vamos a ver si es el otro y el si no. Vamos a ver si este sí es este. No. Sí, este sí es un pene. Sí, este es tu amigo, es un pene. No, se supone que se tiene un algoritmo que no se deja dibujar penes. ¿Qué? Mario, hay que seguir al detalle. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me cambié un de traje? ¿Cómo que? Ah, pues es que voy a ver esa pelita. Y Valle y Jess. Es que es más difícil hacer atracciones de Valle y Jess, ¿no? Sí. Entonces, como por aquí, por aquí. Yo soy tu adentro. Yo soy Mayu Verde. Race 1. Carrera 1, ¿ok? Yo lo logré. Yo me voy a morir al último. Este pendejo. Ah, creo que se ganó en la tortuga. ¿Y nadie le ganó a la tortuga? No. No, todos valimos mucha verga. ¿Está bueno? Sí. En teoría, sí. Ahí va. No mames. No, no, no. Pueden estar soltando a los otros, pendejo. ¿Cómo? ¿La tortuga es la que tenemos que derrotar? Sí, güey. No nosotros. Ah, pues nadie dice nada. Este pendejo ha soltado a los otros, ¿eh? Sí, te estoy comiendo. A ver cómo, bueno, si estoy en medio. ¿Cómo empiezo? Comida asaltados todos a huevo. Está pa' churro, ¿eh? Ya nos ganó la tortuga, amigos. Ya nos ganó la tortuga. ¡No ganó! ¡Yo gané! No, o sea, no ganaste. Eso mismo. Todos perdimos. Está muy difícil, pero ¿por qué? O sea, sí se tiene que poder, ¿no? Pero ¿cómo? Es que yo creo que vamos más lento por... No hay que brincar. Bueno, no hay que brincar sobre nosotros. Pero es que no brincamos. O sea, mira, vas a dar cuenta que nada más te mueves y vas a ver que no... No brinca. O sea, brinca solo, lo vas a ver. Ahorita vas a ver. Ya me dio la sueñita. Ah, que ya no vas a derrotarnos en Smash. ¿Qué te da miedo retarnos en Smash, o qué? ¿Tienes miedo a mi Wolf, o qué? ¿Vas a hacer otro Smash? Sí. ¿Es de ley? Mario quiere retarte, dice que ya tiene para todos. Va a derrotarte a ti. Alguien... ¡No, es un placer! ¡Lo lograba! Ya. No, esperen. Igual va a pasar algo. No, 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 no. El siguiente episodio se nos va a derrotar. Tal vez haga pasar. Tal vez. Tal vez. Vemos, mudo historia, mudo historia. Ya. ¿Vamos, mudo historia. ¿Vamos, mudo historia? ¿Vamos, mudo historia. ¿Vamos, mudo historia? ¿Vamos, mudo historia? ¿Vamos, mudo historia? ¿Vamos, mudo historia? Gracias.